La Policía Nacional, comprometida con la seguridad del municipio, continúa con las diferentes actividades de prevención en los diferentes puntos de San Gil. Se logró una buena percepción de seguridad en el desarrollo de estas actividades y en la atención de los diferentes requerimientos ciudadanos, se obtuvo como resultado operativo la captura de cuatro personas, entre ellas dos por el delito de violencia intrafamiliar. Uno de los casos que se presenta por violencia intrafamiliar, esto en el barrio San Martín, allí por intolerancia un adulto agrede a su hijastro, le propina un cabezazo en la parte alta de su cabeza, le ocasiona una herida abierta bastante considerable, por ello fue trasladado el ciudadano al hospital, allá recibió atención de parte de los galenos. También se presenta otro caso de violencia intrafamiliar en el sector de la Carrera 11, con calle 19, allí un ciudadano también bajo efecto de sustancias alcohólicas agrede a su pareja sentimental, la toma del cuello y la intimida con un arma blanca. Igualmente una persona fue capturada por el delito de lesiones personales y otra por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, además la incautación de 20 gramos de bazuco. El otro caso que se presenta en el sector de la Villa Olímpica, allí también un ciudadano fue capturado por el delito de lesiones personales, al agredir bajo efecto de alcohol a otra persona, ocasionándole unas heridas considerables también, gracias a la labor de la comunidad, la policía llega oportunamente, evidencia el hecho y logra dar captura al ciudadano que propició esta agresión. Y el otro caso se presenta en el sector de la Carrera 11, con calle 14, allí se da captura a un ciudadano que llevaba en su poder 10 gramos de cocaína, este ciudadano vale recalcar que se le venía realizando un seguimiento por parte de la patrulla de vigilancia del sector, era una persona que ocasionalmente se tenía informaciones de que expendía esta sustancia, por ello se realiza una redada donde se logra capturar. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, por otra parte se aplicaron siete comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia dentro del Código Nacional de Policía y Convivencia, de igual manera se invita a la comunidad en general a la tolerancia al no consumo excesivo de bebidas embriagantes y a que denuncien toda actividad delincuencial o ilícita, marcando las líneas de los cuadrantes o al 1, 2, 3.